buenas aquí con un vídeo acerca de la noticia del titán de este sumergible que estaba llevando a cinco personas para que pudieran visualizar los restos del titán se acaba de indicar tal cual han podido ver en la imagen anterior que la empresa ocean gate está confirmando que las cinco personas a bordo del titán han muerto hubo muchas especulaciones que si se les podía rescatar que si aún estaban con vida que si quizás el tema del oxígeno era una carrera contra el tiempo etcétera etcétera ha surgido otra información que ha agarrado bastante fuerza y básicamente va relacionada al aspecto de la presión y que se han encontrado restos de del sumergible no pero a ver vamos a ir por partes en realidad porque este tema es que tomarlo con la seriedad del caso como debe ser está este vídeo pequeño que vamos ahorita a ampliarlo por aquí el cual indica que este sumergible habría explotado en realidad al haber rozado con una borde de lecho marino y ahí es donde las personas habrían fallecido inmediatamente no aquí está vamos a regresar ese vídeo acá lo ponen en tiktok también pero hay un vídeo ahí está esto básicamente lo que quería encontrar con ustedes primero esta imagen última ahora los escombros porque se hallaron escombros hallados en el océano son partes del submarino desaparecido que se dirigía al titán según la bbc se trata del marco de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible si estamos hablando de escombros es que ya no se encuentra obviamente compacto y ya por ende las personas no podrían estar esperando adentro la siguiente pregunta inmediata si hemos encontrado escombros entonces qué es lo que pasó con las personas bueno hay un vídeo que indica también al respecto de esto no ya que está en colapso instantáneo por la presión generar inmediatamente que el aire subiese disparado a la temperatura del sol indica acá pero bueno como parte de metal y bueno y con él con el agua de mar con la presión que estaba a determinada profundidad aplastaron inmediatamente sumergible todo en aproximadamente 30 milisegundos como vamos a poder ver en esta imagen está bajando ustedes pueden ver no se sabe si inmediatamente choca con algo pero la representación gráfica es esa por la presión inmediatamente explota se comprime alguno de los restos van al fondo también del mar como han podido ser ubicados aquí pero el resto ya casi que es bueno salen en todas partes disparados no dentro del del lecho marino ante un hecho así de esta manera las personas quienes se encontrasen dentro de ser cierta esta teoría básicamente no tendrías ninguna posibilidad de sobrevivir peor aún a la profundidad que se encontraba y esto lleva a la siguiente cuestión cuál es a qué profundidad es encontrarán estas personas no y acá hay otro videito donde también que lo compartí también en mi facebook y vamos a ver así a grandes rasgos y a qué profundidad se encuentra vamos a ver la última parte más que nada no por aquí está veamos cuando se pones a pensarlo te puede dar puede desarrollarse a este momento cuadro de talas o fobia no vamos a revisar por aquí entonces veamos ahí está vean y empieza todo aproximadamente por aquí hay un resumen rápido no veamos entonces a ver empieza toda esta es de la costa ok y ahí empieza rápidamente el vídeo no es el mar mar de asof ahí lo podemos ver un poco más rápido sigue bajando mar amarillo me a 90 metros y sigue bajando mire el estatus de la libertad por aquí ya entrarían pues imagínate solamente en este lugar a 90 metros ya sería complicado ir es rápidamente a la superficie sin ningún implemento si es que estás dentro de ese sumergible peor aún si es que explota el sumergible en las condiciones que explotado con las heridas que puedas tener pero donde se encontraba sumergible era mucho pero mucho más vemos que sigue bajando mira toda la profundidad donde entraría incluso la torre efec el 324 metros pues no dice que ahí no es mucho más seguimos a mí el más rojo 490 metros plataformas de petróleo 590 metros el burkhali 829 metros pero hay más y bajando 1096 metros 1205 metros 1500 metros y continúa bajando de hecho hasta donde yo llegué a ver en esta imagen creo que el máximo donde llegaba alguien en scuba diving era aproximadamente a 492 metros por ahí había una representación de 16 y 492 pero bueno o sea estaba mucho más arriba pues no 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 había mucha chance de llegar hasta ahí pero sigamos bajando 2.000 metros ve 2.224 2.324 2.450 2.600 y algo de la hoy casi una persona tan abajo mira todo es era supuestamente parte del tour para llegar hasta hasta el titán y que está a 3700 metros y por aquí es que más o menos están buscando a las personas pues no bueno ya los restos del sumergible no te ocurrió con las personas mira y básicamente ellos no entonces esta es la representación gráfica de la teoría que ha cobrado mucha fuerza se dan cuenta de lo que ocurrió con el titán de oceans gate y estarían tal cual mira más allá de toda la tontería de algunas personas que ponen memes me parece muy mal gusto ello ahí están las personas quienes se habría bueno quienes han en realidad perdido la vida y en este en ese trágico hecho acá también daría el comercio sumergible que está destruido en el fondo del mar y no hay sobrevivientes sufrió una pérdida de presión catastrófica es lo que se indica no eso es que te puedo decir que en paz descanse no acá hay una conferencia de la guardia costera de eeuu sobre sumergible titán que dan algunos detalles que van a seguir trabajando etcétera podemos escuchar un poquito apenas cimiento a todos los equipos que participaron en esta misión también nuestro más profundo agradecimiento a toda la ayuda internacional que se nos ofreció vamos a empezar un poco por aquí todavía estamos trabajando para desarrollar la línea de tiempo precisa claro sea básicamente lo que ellos decían mira como que han confirmado que no no es sobreviviente pero queremos saber exactamente qué ocurrió por qué ocurrió y si hay responsabilidad de alguien sobre este hecho no eso es lo que viene a continuación una pena que se hayan perdido las vidas en este contexto terrible se emite oye pero mira dentro de todo no nos sufrieron 30 milisegundos mirada terrible precisamente sin palabras perder la vida de esa manera no en el fondo del mar cuídense definitiva estamos hablando chau chau permiso